Estamos de regreso en Evas Urbanas, continuando con nuestro segmento Nuevas, presentándoles a todos ustedes lo nuevo de la revista Review. Review presenta lo mejor del 2014, una recopilación de los mejores eventos de este año, secciones llenas de curiosidades, modas, nutrición, consejos para los más chiquitos del hogar, a la carta y en espacio. Además, un especial dorado divino para recibir la Navidad con lo mejor en decoración. En portada, la guapísima Carla Leclerc. Revista Review está de venta en puestos de revista y supermercados de todo el país.